Media vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida No acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Y por eso le pregunto al tiempo me ha dicho que para olvidar Y por eso le pregunto al tiempo me ha dicho que para olvidar